Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Alexander, la misma Lina por acá, psicólogo de profesión, risoterapeuta de pasión. Hace muchos años empecé este camino de hacer risoterapia o de llevar risa a la gente al mundo de una forma diferente, como nosotros estamos acostumbrados a reír, que generalmente es a través de un estímulo, ¿cierto? Algo que nos causa cierta gracia. Y uno ríe, ¿ya? Siempre la idea de estos talleres de risoterapia fue principalmente que fueran adultos, personas grandes, que somos los que dejamos de reír a través del tiempo, o algo nos va pasando en nuestra vida, que la risa se va haciendo cada vez más escasa, ¿ya? Entonces era necesario y sigue siendo muy necesario que nosotros los adultos no dejemos de reír, ¿ya? Dejemos de pensar un poquito, dejemos de reclamar un poquito y que simplemente juguemos, 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 juguemos como niños. No con niños, juguemos como, como niños. Y, bueno, pasaron muchas, 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 muchas cosas hasta que llegué a grabar este video para compartir un pequeño jueguito de risoterapia, ¿ya? Se puede hacer solo, se puede hacer sola. Ahora, si son dos, mejor, ¿ya? No es necesario que estén muy cerca, a una distancia prudente. Incluso lo puede hacer con un vecino, alguna vecina. Si usted vive en algún condominio, mucho mejor porque el juego resulta de mejor forma. ¿Qué estupidez estarán haciendo? Se preguntarán ustedes. Bueno, ya, ya lo van a ver. Es muy simple. Generalmente en estos videos presentamos juegos en los cuales utilizamos la imaginación, la creación, que utilizamos principalmente en nuestro cuerpo para jugar y reír, ¿cierto? No necesitamos de otros artefactos para que esto ocurra, ¿ya? En este caso vamos a necesitarse... El que en español significa, en este caso, vamos a necesitar las manitos. Lo vamos a poner así en forma de trompeta. A ver, ¿cierto? De hecho, usted puede probar su trompeta. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? ¿Cómo suena? ¿Pero la idea de que usted es más que tocar la trompeta y meter bulla como loco? ¿Como loca? Simplemente hacerme una risa de trompeta. Hauhauhauhauhauhauhauhauhauhauhauhauhauhauhauhauhauhauhauhauhauhauhauhauhauhauhauhauhauhauhauhauhauhauhauhauhauhauhauhauhauhauhauhauhauhauhauhauhauhauhauhauhauhauhauhauhauhauhauhauhauhauhauhauhauhauhauhauhauhauhauhauhauhauhauhauhauhauhauhauhauhauhauhauhauhauhauhauhauhauhauhauhauhauhauhauhauhauhauhauhauhauhauhauhauhauhauhauhauhauh Entonces usted se puede levantar a las 7 de la mañana Y ir donde la persona que está durmiendo Y empezar Ahora Si ya están despiertos Si ya son más de las 7, 8, 9 de la mañana Y estar con otra persona Pueden sostener conversaciones En forma de risa clompetista Y la otra persona responde Y la otra persona responde ¿Cierto? Pueden jugar a imitarse esta risa Una persona hace Y la otra persona hace Y así pueden estar días, horas, meses, años Siglos jugando y riendo ¿Ven? Solamente es cosa de disposición Y ganas de jugar Puede también Utilizar movimiento Puede estar Un juego muy sencillo Simple Que espero que lo practiquen En su casa ¿Ya? Pueden también mientras juegan Visitar mi página web O mientras descansan del juego AlexDeLaRisa.cl Y también pueden compartir este video Con amigos, con amigas Todo el mundo Seguirme en diferentes redes sociales Como Facebook AlexDeLaRisa Y también en Instagram Como AlexDeLaRisa ¿Ya? Aquí Ah Y por supuesto Suscríbanse a este maravilloso canal de YouTube Compártanlo ¿Ya? Bueno, ya saben el jueguito Bien amigos Muchas gracias por soportarme Y espero que Estos videos lo hagan reír Y que estos videos por lo menos generen Pequeño espacio de risa en este mundo Porque es lo que más han necesitado ¿Ya? Un abrazo para todo el mundo Para todas Y Trompetas de risa No de apocalipsis Trompetas de risa No de apocalipsis 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 No de apocalipsis